¿Cómo están amigos de Youtube? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Call of Duty Mobile Para celulares, ¿no? Pues para los celulares, güey, para los que pinches vergas no saben inglés Mobile, güey, mobile Y como están viendo, pues aquí ya soy nivel 26 Soy novato 2 No he jugado muchas clasificatorias porque me da un chingo de hueva y sigo entrenando Y pues van a ver un poco de mis pinches habilidades acrobáticas sensacionales, especiales y todo lo que terminan en S Y bueno, no estoy aquí solo, estoy aquí con tu puta jefa, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Pinche que maco Oye, estamos en el mapa de... del barco de Call of Duty Black Ops 2 Este mapa sí lo conozco, es uno de los más comunes Y vamos a reventar, ¿no? Vamos a darles en su pinche madre Lo chido de esto es que te puedes deslizar así como lo vimos También, nada más le dejas apretado donde te pones de... Se mete a hue, güey Ah, pero me hice dos kills, ay, me morí Uno va con escopeta, vamos ganando Y pues vamos a ver como comienza Kills, muy bien Para ser, muy bien Para ser yo, creo Si no wey Las cosas como son, tolele culero Ay, bueno Llevamos 3 kills y 2 muertes Muy bien para ser yo Los controles están bien Optimizados, o sea si agarran chido Ahí va un culero para arriba A verle puto, deje a mi equipo Juaz, 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 juaz XD, XD, XD No, la virga, la virga, la virga Ahí hay uno, ok, me lo quitan Ok Vamos a agarrar el francotirador El francotirador está chido, eh Porque de una bala, pues te lo chingas Así bien vergas, y si lo sabes usar Como les voy a enseñar como se usa Sacas unas buenas kills Que dice su puta madre Mira, como este idiota que está aquí Un tiro de una baja Y así Vamos a esperar Vamos a localizarlos Aquí hay uno Ok, me lo Muy buena baja del compañero Y... ¿Qué más? Lo que me gusta mucho de esto es el multijugador Lo juego demasiado Y... Es algo que me encantó, la verdad Vamos a hacer unos pendejos Toma culero Otra baja Ok, esa... Ok, esa bala la fallé A lo mejor ya se dieron cuenta que estando aquí de... Pues de snipero, ¿no? Porque un sniper tiene que ser campero Si no, no, va a hacer bajas Si no, Javier ¿Cómo que no, güey? Ok, vamos a seguir Vamos a salir a la batalla Ok, vamos a seguir No hay mucho que comentar La partida está un poco intensa Porque pues estoy aquí de pinche francotirador Así que ya vamos a salir Ya vieron las kills que puedo hacer Aquí me disparan atrás Tu cállate, güey Bueno, sí Ay, escopeta Otra vez Nada más salgo a la guerra Y me dan un escopetazo Cuando haces un cierto límite de bajas Desbloqueas una habilidad Que en el... En cualquier Call of Duty Es como lo tienes que llamar Para poder desbloquear Como es esto de la máquina de guerra No Es interesante La verdad está súper... Súper bueno el juego Toma culero No Pobrecito, pobrecito Juaz, juaz, juaz No No, ¿qué, güey? ¿Qué? Yo le le culero Mato a otro con... ¿Cómo picho se realiza esta mamada? Pues la apagas, güey Apagas y para arriba y enfrente X10 ¿Qué? Así como escuchaste No te escuché ni madre, güey Pero a veces se está realizando ¿Qué? No sé, güey Picho mamá Estoy hablando bien, culera Yo también, güey A ver, ¿cómo lo hiciste? Ah, güey Estoy grabando Un pito, güey Un pito cósmico Está bien ¿Cómo se le inicia, güey? Con las manos, güey Ah, las manos ¿Qué tienes con los pies, cabrón? Sí, güey También con los pies A ver, ¿cómo se lo con los pies? Ahorita voy, güey Que tengo los pies ocupados ¿Qué? ¿En qué? No sé, güey Pero están ocupados ¿Qué? ¿Qué es la actividad de acá? Es con la magia, güey De Harry Potter Ahí te va un avioncito, güey ¡Ay, hijos! ¡Cuchillos! ¡Cuchillo! Me ganó, güey Bueno ¿Botón encendido siempre? ¿Arriba o abajo? Abajo, güey Volumen abajo Volumen abajo Ok ¿Y luego? Es con las manos, güey Este güey me lo va a chingar ¿Y luego qué hago? Me lo chinga a pistolita, güey Está chida la skin gratuita que dieron Me chingó a otro pistolita, güey Este güey tiene máquina de guerra Vamos a movernos Yo también quiero una hermana Yo también tengo una hermana Pero tengo como Asistencia Estoy ocupado, güey Son mis pendejadas, güey Que tú también juegas Que es que no ves que voy a OP, güey Es muy resistente o no es cierto Güey, eres blanco No, eso no, güey ¿Cómo que hago, güey? ¡Cámbame, reload! ¡Cámbame, reload! ¡Cámbame, reload! ¡Cámbame, reload! ¡Cámbame, reload! ¿Entonces cómo le hago a ti bien? Con las manos, güey No, no sé Ya, no le digo ya Güey, me los estoy chingando a pistolitas Güey, me los estoy chingando a pistolitas, ¿sí? Una partida Una más y ganamos, güey Bueno, hay gloria de aquí que le doy ¿Qué tanta mamada estás haciendo? ¿Qué tanta mamada estás haciendo, güey? Bueno, pues la partida no duró tan Tanto Es con los botones de arriba y abajo De chino a ese, güey ¿Qué tanta mamada? ¿Dónde está mi nombre, güey? Ah, búscalo tú, güey Ah, sí, güey Como pinches mames puedo Güey, estoy grabando Güey A ver, dale en Algo donde diga Reset Dale en Algo donde diga Reset A ver Ah, Factory Reset Sí, cierto Sí, cierto Bueno A ver Factory Esa ahí no era, güey No No me di cuenta ¿Quién nunca has jugado Free Fire, güey? Factory Es un lugar donde Caes A huevo MVP No Bueno, espero que les haya gustado el video Sé que estuvo un poco aburridito Lo voy a hacer un poco mejor Subo de nivel Este güey estuvo chingando Por lo cual no pude comentar muy bien Están muy bien Están viendo las personalidades que tengo Para lo que Con lo que juego Estos No te en silencio La verdad que no me interesa La verdad que no me interesa Y Pues la habilidad del francotirador Casi no la tengo mejorada Y Pues espero que les haya gustado La siguiente partida Tal vez la juega con este cabrón Tal vez No lo sé Y pues dale like Suscríbete Hasta la próxima ¿Cómo están amigos de YouTube? Estamos en un nuevo video Para el canal Ya estamos aquí En Call of Duty Movié en una partida Ya empezadita No manches Me bajan todo Ay Ya me morí Y pues aquí estamos jugando Con el Javier Bebé Yo estoy La madre granada A huevo Primera baja Que me hago Segunda baja Que me hago Tercera baja Que me dan Ok, ok, ok No vamos tan mal No vamos tan mal La verdad me gusta Reaparecer del otro lado Porque ahí Tengo un lugar perfecto Para Jugar Baja 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 Ya me iba a echar A correr Vamos a jugar Pistolita Vamos a hacer Unas buenas kills Con pistolita No, no Mejor con máquina De guerra Ay Este wey murió No estoy matando Ninguno Este wey Si me lo Este wey Si le di Este wey También me lo Se lo comió Este wey También se lo comió Tómala Wey Tres kills Tres bajas Con Misil Predator Aventamos Avioncito Activo Este Otra baja Con Dron Cazador Bueno Y así es como Se le da la vuelta A la partida Con Puras habilidades La verdad Que si me rifé Y estamos Dominando bien Su centro Apenas Si me tocó Ya tenía Todo planeado Estaba todo Bajo control Baja Tres tiros Tres tiros A la cabeza Este wey Creo que si Este wey Creo que si Me mata No 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 Mate a nadie Se veía Se veía Venir Se veía Venir La verdad Estamos Estamos Jugando Bien Estamos Jugando Bien Todos Estamos Dominando Ahí bien El centro Creo que Soy el Único Invese Que está Muriendo No No Si están Reapareciendo Más Tómala Con Pistolita Que vergüenza Que alguien Te mate Con Pistolita No wey Otra vez A Pistolita Wey La verdad Que la pistola Está buena Para matar Otro Con pistola Wey Nos matamos Los dos Pero lo importante Es de que Hice la baja Si A huevo A huevo Siempre tengo la razón Oye Matafaka Esta partida Está buena La estamos ganando Estamos haciendo Buen 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 Tiro Como de que no Puto Ya está Buena Partida Nos la sacamos Ahí está La victoria Del día Ahí está Mi compañero Javier Haciendo su Baja Su primera Baja Del día No es cierto Aquí como dije Su primera Baja Del día Acabo Su voz No se escucha Ya está A mi lado Y me la Pela Bajas Nos hicimos Nos hicimos Muy buen Muy buen video La verdad Ya tengo Dos partidas Muy buenas Por las cuales Voy a subir Este Gran video Bien chido Chulo XD Voy a juntar Dos videos Por si se sacan De onda Voy a juntar Dos videos Viendo que onda Tal vez Los acomodo Y veo que onda Ay MVP Así está Perro Encima Nos sacamos Con nuestro Compañero Javier Bebé En segundo lugar Con una puntuación De 3080 Puntos Muy buena Con unas bajas De Subimos De nivel Y nos dan Un helicóptero Esto me va a ayudar Muy bien Y con 24 bajas Espero que les haya gustado El video Dale like Suscríbete Hasta luego